El equipo mexicano que participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Londres ganó cuatro, cuatro medallas. Son jóvenes que recibieron el apoyo de Guillermo del Toro para viajar a la competencia ante la falta de recursos y bueno, pues los ayudó. Bruno Gutiérrez de Colima ganó medalla de plata, Ana Paula Jiménez Tomás Cantú de la Ciudad de México y Eric Hernández de Nuevo León consiguieron medallas de bronce. Muchas, muchas felicidades. Mientras que Diego Hinojosa y Pablo Valerio lograron menciones honoríficas, el equipo mexicano terminó en el lugar número 41. Usaron playeras con una ilustración de Guillermo del Toro y la leyenda Porque soy mexicano. Felicidades, muchas felicidades a ellos y por supuesto al señor del toro. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Música